El 30 de octubre de 2006 fue encontrado el cadáver del adolescente Rocío Débora Anaí Uvilla. Seis días atrás, su madre Ivana había denunciado la desaparición y temía que haya sido secuestrada. Ya no sé dónde más buscar, decía su madre, quien pedía de manera desesperada una ayuda. El 24 de octubre a las 9 de la mañana, Rocío había regresado a su casa en la avenida Manuel Navarro al 3500 luego de que no tuviera clases en el Colegio Nacional. La puerta de su casa estaba con llave y no podía ingresar. En ese momento pasó en motocicleta Manuel Páez, un cabo de la policía de la provincia que vivía al frente de su domicilio. Páez la convenció para que la acompañe en la moto y aprovechó para desviarse en el camino y dirigirse a un descampado al sur de la avenida Navarro. Páez intentó abusarla sexualmente y ante la resistencia a Rocío, el policía le aplicó un puñetazo en el rostro y luego le asestó dos puntazos. El policía quedó detenido e imputado por el homicidio y según las perisas psiquiátricas, lo describieron como una persona con irritabilidad, impulsivo y con baja tolerancia al rechazo. Páez llegó a juicio en el 2008. El 3 de diciembre de ese año fue condenado en forma unánime por los jueces Fernando Esteban, Rodolfo Bustamante y Marcelo Soria a la pena de prisión perpetua por homicidio calificado por crimen y causa, tal como había sido solicitado por el fiscal Víctor Gustavo Bergesio. En marzo del 2010, la Corte de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua contra el policía Manuel Páez. Gracias por ver el video.